Hola a todos amigos de YouTube, yo soy Arbeyrr y hoy vengo con un nuevo tutorial, esto no es pues un gameplay como es lo habitual en este canal Ahora pues, no sé por qué estoy haciendo tutoriales, ahora como que están pegando más wey y pues, no sé wey Siento la necesidad de hacer este tutorial que es algo que me pasó y que pues creo que a mucha gente le pasó Y sinceramente lo estoy haciendo porque no encontré ningún, ningún, ningún tutorial que me pudiera ayudar con esto Entonces pues, lo voy a hacerte una vez, si hay un video que te dice, soluciona todos los bugs y problemas de Epic Pero yo hice esos pasos, así que si los llegan a hacer, este problema de este video no lo van a solucionar con ese video Entonces pues, mejor sigan este tutorial, el problema que ustedes tienen es que el de Division pues, a mi me pasó así Entonces me pasó con esta compra, si les sale el mismo error, debe ser lo mismo, porque está en código, en el título del video Entonces, a mi me pasó que el de Division en vez de decir Launch, dice, por favor, inicia sesión en Uplay Le das click, te abre una ventana, le das continuar, pones tu cuenta de Ubisoft, continuar Y luego se cierra, la puedes cerrar ya y esta madre te cierra el recuadro que te haya salido aquí Y dice, ah, successful, pero successful, pues obviamente no wey, obviamente Otra vez te va a aparecer aquí el error wey, y te va a aparecer acá el error Bit, 10, 50, no sé qué, que ahorita ya no me acuerdo, pero es el del título, vuelvo a repetir Y pues, básicamente, para solucionar este error, van a tardar como unas 24 horas Se los digo desde ya, este error yo no lo puedo solucionar con ningún foro Y vaya que chequé foros, chequé videos, y ninguno me puede ayudar Utilicé un código que es de CMD, que es de aquel video que les digo, que ni siquiera me funcionó Y si lo hacen ustedes, van a joderse la IP que tienen y van a tener que volver a usar el solucionador de problemas Para solucionar ese problema, porque yo no pude hacerle el backup específico para este problema Que es básicamente renovar tu IP, porque supuestamente no te deja entrar por la IP que tienes Que según no es del país donde compraste el juego Entonces, para solucionar este problema, llegamos a la solución al minuto 2 Van a irse a Settings, van a irse aquí en Support Y ustedes en Support le van a dar Contact Us Luego de darle a Contact Us, se les va a abrir esta página Ustedes van a poner aquí pues sus datos, van a poner el juego con el que tienen problemas Su email y su pues nombre El lenguaje, tal, tal, tal Y les describen el problema, les van a mandar un email En menos de 5 minutos Y ustedes le tienen que, les van a mandar un email para que verifiquen su email O sea, otro email pues, ahí estás dentro del email No sé para qué piden eso, pero bueno Un email para verificar el email, lo verificas Y de ahí, les describes el problema que tienes Tal cual Exactamente, yo no tuve problemas con eso Entonces, mandan el email y te van a decir Hemos escalado el caso Vas a tener que esperar unas 12 a 24 horas Eso fue lo que me tardó a mí para que me lo solucionaran Y, capau Volví a entrar al Epic Y ya me salía que Que si podía iniciar el juego Entonces, les digo esto porque sinceramente no hay ningún otro Otro, otra solución Porque les digo, intenté todas Entonces, la única que pueden usar ustedes es Ir al soporte de Epic Entonces, ahí los dejo amigos Espero que les haya funcionado Si les funcionó, después de las 12, 24 horas O no sé, güey De este, pues vienen, le dan like al video Dejan un comentario, gracias, me funcionó Para que la demás gente, pues tenga confianza en el video Muchas gracias y Adiós